¡Año, lujo, al carajo! ¡Mi progreso, mi trabajo! ¡Claro! Soy Neira, abasero de la Coordinadora Intercomunal contra el Proyecto Octopus. Hoy nos encontramos acá a la Fuera del Sur Activo, en manifestación contra la realización del herede, que hoy en día está siendo convocado por la empresa GNL Talcahuano, por Vivo Vio Genera, Proyecto Octopus, para mostrar nuestro descontento contra este proyecto y también nuestro descontento ante el Ministro Máximo Pacheco, que se encuentra presente en el lugar y que estaría instalando una política energética, pasando por encima de los territorios y destruyendo toda la forma de vida y modelo de desarrollo que tenemos como comunidad. El Proyecto Octopus es un proyecto que vendría a alterar las condiciones de la Bahía de Concepción, a cambiar su temperatura, por lo tanto, a afectar a la fuente laboral que consiste en la pesca artesanal y la extracción del recurso marino, en las comunas de Penco, Lirquén, Tometa, Talcahuano y también en la Comuna de Ulmes. Es importante y llamamos a toda la comunidad a movilizarse contra este proyecto, puesto que permitiría el ingreso de termoeléctricas a futuro en toda la región, deteriorando la calidad de vida de toda la población y también dejando sin trabajo a mucha gente y produciendo lo que hoy en día existe en Coronel por la contaminación, por la termoeléctrica, con el aumento del cáncer, de las enfermedades de los pobladores. Todos. ¡Te lucís para que te vean los patrones, cierto? ¡Pueda autoriza. ¡Oye, sí, hombre! ¡Licide Torres! ¡Vara a la orden! ¡Vara a la orden! ¡Que chulla andamos le pickupano de ahora! ¡Te lucís para que te vean los patrones! ¡Os tragan los ojo si están todos jalaos! ¡Vos para los ritmos, vos besos en el un Потом! Matón, matón, asesino. Matón, matón, asesino. Matón, matón, asesino.